Música Tenemos partida, tenemos partida entre la gente de CCR y Fuego Arranca esta llave por el grupo 1 en donde la gente de CCR va con un Curfus de Moines, Petro Pablo, Stanley, Granápolis, 752, Clever Como a la gente de Fuego, los que ya vimos ya un par de veces Bocaio de Moines, Mova, Petro Pablo, Colián y Ian Trom El famoso Trom, arranca la partida, esto es lágrima del desierto Tenemos juego, vamos a meternos de lleno en el estadio Y vemos como las... Arranca las hinchadas, alentar a los equipos Vamos con el equipo verde, que te quiera verde Este es mapa del animal desierto Y ahora vamos a ver como van el Z52 Ahí lo tienen Como va un Clever Con legendaria el Clever, que nivel Tenemos al Napoli Tenemos al Stalingrad Tenemos al GK Este es el equipo de la gente de CCR Vamos a ver al equipo de Fuego, Fuego que te quiero, Fuego Ahí lo vemos, el Petro Pablo, a San Nicolás, ahí lo tenemos al Trom, el Arameo, ya lo vimos como tres veces Acá lo tenemos al Des Moines, al Ohio, al Moscova, al Goliath y nos queda nada más y nada menos que al gran poderoso Yuen Yang, que va sin radio localización Esto es raro, eh Un nivel sin radio localización, con mejora de humo Rarísima la configuración de este barco Pero bueno, si le funciona, como siempre digo yo, si a vos te funciona Está perfecto Y escuchamos de la voz del estadio Las últimas novedades que se cuenta La voz del estadio Estamos acá informando que se ha perdido el niño Por favor, los papás de Agustín Villegas Que tiene 15 años, que lo vengan a buscar Está perdido Y acá están los sanos de control Por favor, los papás de Agustín Villegas Que vengan a buscar al nene Se ha perdido ¿Para cuánto hijo que tenía? ¿15 años? ¿15? ¿15? Eh, señora, su hijo se ha perdido con 15 años Por favor, venga a buscarlo Porque se está comiendo toda la comida Y no estás tomando todo el refrigerio Por favor, lléveselo Bueno, volvemos Volvemos al estadio Volvemos a la partida Y vemos como el Clever ya se mete con su legendaria Sin que lo vean Ahí va, bien, pillín, pillín Recuerden Ahí está el Clever Con legendaria y con camo alemán Esto sí que no se ve todos los días Por lo menos tiene la bandera de Francia Van torpeos en el agua Ahí lo tenemos Ahí va, ahí va, ahí va El Clever va a tomar la captura Hay disparos En Nápoles y Cholumo Captura del equipo de CSR Tranquilito, tranquilito El Llevedad tiró torpeos al agua Guarda que hizo torpeos La primera camada Vienen venenosos Hay radar Sí Del Stalingrad Lo engancharon al Moskova El Clever Está medio brotza Ahí ese Moskova Si le carga Peco, guarda Está ligado ahí Ahí lo engancharon al Clever El Clever es muy linda con legendaria Pero queda totalmente expuesto Vamos a otro lado Por ahora la captura de B No hay nadie La captura de C Hay un lindo rock and roll Ahí va Están castigando al Trump Hay dos radares Le están pegando todos Igual cobró feo el Petro Pablo Se lo están farmeando Por ahora todo muy tranquilo Cobró mucho el Trump En el centro nadie tomó B B está totalmente libre Acá vemos que el GK Está muriendo Como mueren todos los GK Prendió fuego A ver Salva Deje acá Al Moskova Al Moskova Están farmeando al Moskova Acá está con fuego echándose en la oscura Ahí se va a recuperar un poquito Por ahora todo muy tranquilo Para la gente de CSR A ver Esta pelea de manco Que hay acá Le acaban de pegar al Desmoin Le acaban de pegar al Desmoin Durísimo Hay torpedos en el agua A ver esos torpedos Un torpedo para el Petro Mientras tanto El Desmoin está complicado Y sigue disparando Le sigue pegando al Moskova Está jodida La gente de fuego Los tiene arrinconados La gente De CSR Ahí va Le pegaron al Trump De vuelta Está complicado El Trump Ahí va Por ahora todo muy tranquilo Hay una ventaja leve Para la gente de CSR Pero Por ahora muy tranquilo Todo Este lado Nada Vamos a ver Del lado de atrás De la gente de fuego Como se ve todo esto Vieron que está todo Muy tranquilo Que raro Que el Clever No fue a tomar Guarda sus torpedos venenosos No fue a tomar La otra captura Torpedos venenosos Pegan 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 Quizás pegue uno Si Pegó uno De Stanley Reparó Ahora lo van a intentar quemar Lo agarró el Napoli Al Vivian Vivian con radar Ahí va Muy linda partida Por ahora Muy tranquilo Todo Muy ajustada Sin básicamente Hay que sacarse diferencias Ahí se encontró El Trump Con el Z El Z Tiene ventaja Debería ganarle Se va Se va a ir Se va a ir H Z H Ahí va Ahí va Ahí va Se lo llevó Y hay ventaja Del Z 52 No sé cuánto va a durar Porque lo agarró Un Demoyne Con radar Es el momento De sacar Ese Demoyne Que está con poca vida 100 Zafa el Z Está prendido fuego Zafa no zafa Me parece que el Z Se va Me parece que el Z Se va a ir Se va a ir Se va a ir Se va Se va Se va Y se fue el Z Se fue el Z Está esto Una Dos capturas Para la gente De CCR Y va el Petro Va el Petro Con todo Ahí va Ahí va Ahí va Se va Se va a arriconar Lo tiene el Des Moines Ahí cuando Les paso un dato Para aquellos que no sepan Ahí al Des Moines Le pegás En la prueba Abajo Así como está Y es Ciudadela Pero de acá La que acá O de acá A Madrid Vamos a cambiar Porque estamos en un torneo español No digamos Ciudadela Digamos De acá a Madrid Más o menos Una ciudadela grande Como una casa Y hay que pegarle En la prueba Ahí donde está Si sale el Petro Lo arruina Se va el Petro Se va el Petro El Des Moines Que se hace grande El Des Moines Que estaba muerto Se está haciendo grande Dale Des Moines Dale papá Metete 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 Que te lo llevas El Petro Tiene que salir angulado Si no el Petro está muerto O sea Los dos están muertos Mirá Ves Pum Pum Ciudadela Pum 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 Ciudadela Angulate Petro Soboleta Angulate hermano Te vas a ir Nooo Y se fue Se fue Se fue Se fue Ahí hay que salir angulado Muchachos Si no te pasa eso La tenían La tenía La gente de fuego Tenía la oportunidad Angulate De Moines Porque vas a cobrar Vos también Vas a cobrar El Des Moines Se va Se va Se va Se fue Y si Si salimos De costado Se complica Se aclaró Todo La tenía La gente de fuego Era el momento Para hacer la movida Y se Le Se escapó Esto es Lord Sakura Es un torneo Que se llama Choque de Titanes Ya está GG No Ya está La partida Estaba Trabada Pero con esto Se estrabó Ya está A no ser Que pase Un No sé Qué lástima Lo tenía La gente De fuego Lo tenía Era un movimiento Ahí Un movimiento Chiquito Y lo tenían Y la sacaban Pero bueno Se les escapó A veces pasa Una cosita Una cosita Cae allá Y se complica La cosa Y se complica La cosa Así que bueno Vamos Ya Esto está Acabado Tantananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan Se va a acabar Se acabó Se acabó Primer chico Para la gente De CCR 1 a 0 Para los muchachos CCR 1 a 0 La serie Nos avisan Desde El stand de comida No hay más choripanes Se comieron todos Todos los choripanes No queda una sola gaseosa de pie No pidan más paella Porque se la acaba de llevar La hinchada de fuego Dicen que la secuestraron Se llevaron el disco con toda la paella completa La tienen en sus manos En este momento Bueno, nos metemos al juego No hay mañana Para la gente de fuego Tiene que ganar o ganar Si no, está hasta las manos ¿Cómo va la gente de fuego? ¿Cómo va el visitante? Va con Ohio, Desmoines, Mova, Petro Pablo, Napoli, Vivian Tron ¿Cómo va el equipo local? ¿Cómo va la gente de CCR? Que acaba de ganar una partida Va con Curfus, Desmoines, Petro Pablo, Stalga, Napoli, 752 y Clever Ese es el equipo Esta es la partida El mapa Zona de choque alfa La mesa está servida Vamos a ver al equipo local Al equipo verde Al equipo verde Que te quiero verde Vemos al Clever Vamos a apretar acá para que vean ¿Cómo lleva el Clever con su legendaria? Primer plano para el Clever De Adriano Ahí lo vemos Al Napoli De Gunten Bremen Lo tenemos a Tila 92 en su Stalingrad Acá lo vemos al señor Petepunk en el Curfus Acá lo vemos a Kiwi en un Petropavlox Acá lo vemos al señor Buarbon ¿Por qué le dirán Buarbon, no? Mejor no aclare que oscurece Acá lo tenemos a Cristal en su 752 Vamos a ver al equipo de fuego Que te quiero fuego Y dale fuego Dale, dale fuego Diría el gran Uy, se me fue el nombre Se me fue el nombre del cantante Bueno, de Sandro Sandro de América Vamos con Ledesma Suñe de Yan El Petropavlos con San Nicolás Después acá lo tenemos Aldes Muenes con Super Lodier Acá lo tenemos en el Ohio Alex Sabio 26 Tenemos en el Napoli B Asp Killer Y acá en el Mosba Lo tenemos al señor Regatolince Que le falta un módulo Por cierto Y acá tenemos Al tron De El Aramero Así que Armero De El Armero No El Armero Yo decía El Armero El Armero Ahí tenemos con bandera española Todo Miren qué nivel Qué tupé Bueno Ya están dadas las situaciones El B&A está campeando La B O sea Le tiró Se metió Pero se salió Así que De a poquito a poquito Estamos viendo Cómo Se mueven los equipos Vamos La gente De Fuego Aposto Todo A dos capturas La captura Básicamente La regaló Vamos a ver Este push Cómo resulta De la gente De Fuego Ahí va Ahí va Como se mueven Los equipos Van a meter Un push Hostil Acá Los chicos Ahí van Los equipos Está haciendo El MOBA Está pasando Bro Se mueve La captura Ahí va Alex Sabio Torpedo De Dioyan Torpedo Estos venenosos Lo agarraron Con radar Está complicado Ahí Complicado Doble Lo agarraron Todo No le quedó Nada No sé Si va A zafar De esto A ver Esa le va A ver Aparte De ahí Radar Por todos Lados No lo va A salvar A piedrita Ni a palos Está complicado Ahí va Ahí va Ahí va Zafo de milagro De milagro fue un placer se fue quiso hacer algo la gente de fuego no salió quisieron meter un puño hostil pero el veían la vendió y ahora F ahora van a agarrar todo Brotzai tan jodido de verdad ahora tan complicados ay por dios tremendo tortazo le pegaron al Desmoines se va esto va a ser rapidito estas cosas nunca salen bien se va al Desmoines me parece que esto va a ser GG para la gente de CSRR ahí va el Desmoines se anguló pero ya cobró demasiado André Agarre y ya un poco más de Che se va se va a ir se va a ir se va a ir se fue el Desmoines es un push contra push veremos como salen de esta situación miren la situación está así van a verlo un equipo de un lado otro equipo del otro un Napoli flaqueándonos que está ahí va a comer torpeos enojadio ahí va el Clever tirando torpeillos ¿qué es que no es esa? pero está jodido el Ohio ahí le dan más torpeos de vuelta torpeos en el Pedro Pavlox está complicada la gente de fuego no creo que levanten este muerto se va se va se va se fue se fue el Ohio ya va a ser GG si esto esto al Mova le dieron la mema esto es push push contra push veamos como sale por ahora lo está ganando la gente de SCR pero vieron que acá puede pasar cualquier cosa ahí va lo va lo va a ramear si lo ramea lo ramea lo ramea ahí va se ramearon queda el Trump y el Napoli contra todos estos guarda que no el Napoli está medio muerto ya está se va se va se va se va se va se fue el Napoli ya va a ser GG para la gente de SCR va a ganar la serie 2-0 y va a quedar como primero el grupo ya está entregado listo no hay que hacer más nada hay que esperar el Z no lo va a ir a buscar porque sabe que tiene menos vida y el Desmoines podría buscarlo tranquilamente están esperando que él venga radar del Desmoines no lo engancho estamos esperando que el Trump se entregue pero normalmente no lo va a hacer la gente la gente el fuego está complicada ahí van pushando lo voy a venir a buscar a buscar a ver muy tranquilo todo ya está finiquitado esto no hay mucho más que hacer va a ser 2-0 para la gente de SCR no hay que hacer un trámite no hay que hacer creo que en ningún momento se les complicó ahí va ahí va vemos como va el Z a buscar al no sabemos por qué corre el Trump pero corre el Trump corre y corre y corre no sabemos por qué pero va a correr ahí va ahí lo vieron se está entregando el Trump ahí va ahí va ahí va 30 segundos para que acabe la partida va a ganar 2-0 la gente de SCR se va no se va y ganó el equipo alfa ganó la gente de SCR 2-0 contundente en esta segunda partida estuvieron más contundente que el anterior felicitaciones a la gente de SCR ganador abuer to 1-2-0 start away dueлей en esta segunda partida